Bueno, muchacha, es que usted, bueno, siempre los accidentes pasan donde yo, créanme, sí, sí, pero miren, pues, yo sigo cierto de que usted se ha agotillado. Siempre tengo, pues, tenemos suerte de que encontramos personas caballerosas que nos ayudan a... No, pues, como cree, pues, que yo la iba a dejar así nomás botada ahí donde la mire. Sí, si ve que usted es un hombre, pues, caballeroso y muy elegante también. Mire, este, si quiere la llevo ahí por un lugarcito para que usted se sienta más cómoda. Ay, sí, me llega, pero tiene que ver, pues, no sé, algo abrazadita porque me duele el pie, no voy a poder. Yo le voy a ayudar y ya, pero ya se va a sentir más aliviadita. Es que viera cómo me duele. Entonces, déjese si nos vamos. Allí hay una raíz en mí donde se puede sentar usted un poquito más en mí. Pues, sí, pero ahorita yo no puedo levantar, viejo, porque... No, sí, no se preocupe, yo le voy a ayudar. Apóyese en mí, apóyese en mí para que usted se sienta más, que con confianza lleve. Después se levantaron un poco, mejor. No, pero aquí nomás, aquí se va a sentar. Pero aquí se va a estar, porque sí, la gente va a pesar de la gente. Yo no quiero llegar a ver que yo le vengo a ayudar. Ay, no, no, lo pago usted, caballero, usted, pero me está ayudando. Ah, la despaita, yo creo que estoy con todo respeto. Chieste despacito, despacito, para que no se vaya a molestar nuevamente. Hasta más bien, estoy sintiendo aquí al pastor. ¿Verdad que sí, señorita? No sé cómo le digo uno a veces, no se espera, pues lo que le va a pasar, uno sale bien de la casa, va por el camino, luego se resbala y ya. Pues cualquier, cualquier cosita uno puede pasarle. Sí, pero, ay. Sí, señorita, usted casi no pasa aquí por esta zona. No, pues. Créame que casi no la veo. Casi no la veo. Para decirle, pues, que para mí usted es desconocida porque nunca la había visto. Pues igual usted, pero igual quisiera saber cómo se llama, que fue tan caballerosa, tan guapo, que me fue a ayudar. Aquí está frente a usted, pues, Carlos Antonio Varela, para servirle a usted. Gracias, un gusto, un placer, la verdad, estar frente a una persona, pues. Pues, créame, señorita, que el placer es mío, pues. Aunque, pues, no hubiera querido yo, pues, que de esta forma así, pues, yo me hubiera presentado y que usted estuviera así en ese aspecto. Pero así antes aquí, mire, para que hablemos más cómodamente, mire. Bueno, pues, aquí, o más. Usted puede sentirse con confianza, porque, la verdad, yo soy un hombre que me gusta respetar a las llamadas. Usted ya, de que, usted puede tener mucha confianza en usted, ya, yo lo estoy conociendo. Si usted se dará cuenta, pues, yo soy un hombre muy ocupado. Aquí, pues, tengo mucho que hacer. Usted va a ir para allá, pues. Yo casi no vengo aquí, porque no me queda tiempo. Pero hoy, hice venir, pues, a ver un trabajo que me han hecho los muchachos. Ya, mi suerte, ya encontrármelo por allá. Pues, imagínese, pues, la suerte, pues, como usted dice, pues, tal vez que sí, ¿verdad? Porque, pero igual, como le digo yo a usted, pues, la veo, pues, que usted es una buena persona también. La veo que es muy amable. Igual, este, también a respeto, pues, porque, como le digo yo, pues, imagínese. Pero, este, eso podemos, este, no sé, por ahí hablarles o de respeto, creo que sí está bien, va a ser. ¿Cómo, cómo, cómo, así, este, platíqueme más, este, para irnos entendiendo un poco a qué se refiere usted? Porque en realidad, pues, podemos, podemos ser amigos. Y, este, así es que estamos en confianza, una pregunta, así, creo que bastante. Y, infortuna, pero, bien, siempre es bueno saber de las personas que le ayudan a uno. Usted está casado, está soltero. Pues, sí, fíjese, señorita, que, pues, exactamente, yo ahorita estoy soltero, estoy soltero, pues, porque, como le digo, soy un hombre. Ya ve las casualidades de la vida, pues, yo también estoy soltero. Aquí, ¿qué hay la otra? Sí. No, pero es que yo lo voy a corregir. No, así como lo oye, no lo hago. No, así como lo hago. Vamos a echar la tierra así como vamos aquí, vamos a terminar de echar la tierra que quede cubierta, igual las pistas son aquí, que quede bien cubierta, y ya está listo, vamos a pasar al otro después, ya que quede así como aquí, voy a ir a la estaca yo y me ayuda, como quiera que sea verdad, entonces, y lo van a hacer algo ustedes, ya lo voy a hacer, tienen algo de hacer, lo hacen, luego después, me buscan a mí por cualquier cosa, aquí estoy yo, creo que sí, no vamos a ir de la cabeza, muchas gracias ¿Vas? 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 ¿Por qué? Yo, aquí. ¿Vas? 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 La calama, la calama, la calama, la calama, la calama. La calama, la calama, la calama, la calama. La calama, la calama, la calama. La calama, la calama. La calama, la calama, la calama. 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 La calama. La calama. La calama, la calama. La calama. La calama, la calama. La calama, la calama. La calama. La calama, la calama. La calama, la calama. La calama, la calama. 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 ¿Estás sintiando un poquito mejorcita ya? No se me duele todavía Ya pues Ay hombre que lágrima Déjame pegar la otra subadita Ay tan trabajero o lo que hace usted decir Cualquier mujer que ya sea mujer se compone No me siento No me siento Andrés No me siento Ay con todo, con todo Ay Tengo una mano algo suave Si bien suavecita Aquí me duele Aquí hasta aquí abajo Ahí me duele, como me duele Como estos dolores a veces Dice que el puertón uno lo trae de mas arriba Ajá de aquí me duele también Yo iba buscando aquí el puertón para arriba Si viejo Ay no pues pero ya se pondrá bien hombre Si Si usted me esta sobando con su moneta y ven suavecita Si usted me hace mas rápido No voy a acudir En realidad pues No es tan suave pero la Toyota Y eso suavecita A poco cree que si No es tan suavecita No es tan suavecita No es tan suavecita No es tan suavecita No pero ya el esta calentando Ya el esta calentando Este Yo quizá Yo quizá Me la primera buena idea De llevar a la hacienda Para llevar una medicina mas adecuada Osea algo para flotar Pero usted dígame si No siente miedo quedarse sola pues Ay no es que yo me siento bien Aquí con su compañía Aquí estamos aquí platicando Conociéndonos Y hablando de su hacienda pues Ay no es que yo me acerque Más que todo este lugar Porque pues me gusto Pues como no se si ya Ustedes como lo ha comentado Que yo pues también tengo bastante